Hola amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a mi video. La serie Seitina Gak, El Olivo, firmada por Edwin Pictures, atrajo gran atención en Netflix el año pasado. El interés por la serie, que se mostró en el exterior bajo el nombre de Another Self, fue una gran motivación para la continuación del proyecto. Con la serie Seitina Gak, que se ha convertido en una de las producciones más vistas de Netflix, los fanáticos de Tuva Boyocustum tuvieron la oportunidad de ver una vez más a la famosa actriz. El equipo comenzó a trabajar en iValk para la segunda temporada de la serie, que reunió a nombres muy importantes como Seda Bakan, Bonkukil Mas, Frat Tans, Rzako Kaoglu, Murat Boss y Serkan Altunorak. Una foto fue compartida por el productor Edwin Pictures, quien anunció el inicio de la segunda temporada de la serie Seitina Gak. Esto inició un proceso emocionante para los fanáticos que tenían mucha curiosidad sobre la segunda temporada de la serie. El equipo, que empezó a rodar de nuevo en iValk, se centró mucho en la historia de la segunda temporada. En el entorno de las redes sociales se puede entender por los comentarios compartidos que la emoción ha aumentado para quienes esperan con ansias la nueva temporada de la serie. Especificando que están esperando que se complete el rodaje de la segunda temporada, que se complete el montaje y que la serie se transmita lo antes posible, la audiencia también compartió muchas publicaciones expresando su amor por Tuva Boyocustum. Cabe señalar que hay muchos espectadores en todo el mundo esperando la segunda temporada de la serie Seitina Gak, ya que atrae la atención en el extranjero, y se espera que la nueva temporada alcance tasas de visualización significativas en Netflix.